Yo siempre vengo aquí y llego antes de que no estaba atancado, Soy policía. Ah, ¿y qué? Yo qué? Yo soy una persona sin problemas. Hemos descubierto lo que está haciendo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Usted está haciendo pasar por mort? No, no, yo estoy muerto. ¿Usted está vivo? Que yo estoy bien vivo y lo estoy viendo, hombre. ¿Aquí qué pasa el mort, eh? ¿A qué carnet ha de ser mort? Aquel, aquel. Ah, carnet de mort. Bueno, usted es de carnet de mort, pero no estoy viendo vivo. No, no, yo estoy muerto, yo estoy bien. Bueno, es igual. Hem descubierto lo que está pasando. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Vosté está haciendo ocupar en un mitjo. Hombre, yo estoy viviendo en un mitjo. Pero... No, hombre, es un mitjo, son dos metros por un metro. ¿Qué vol? Tampoco necesito... La cosa está malament, pero, hombre, hacer ocupar un mitjo está prohibido por la ley. Los morts con los morts y los vios con los vios. Bueno, pari, 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 no puedo pasar. Tengo una familia, ya. Están... Li deixaren al bosc. Ah, no, no, no. Jo, no, no. A mi, pero yo vico aquí, eh. Jo em puc assegurar que... Si entra l'hauré de tindre. Bueno, vale. Pero, entonces, ¿qué pasa? Que no puc viure ahí a casa nueva? Es un desausi. Tenen papers d'explicación. Ya le han tret la rentadora, le han tret al llit, le han tret al descriptori, le han tret la colección de internet, le han tancat el llum y la agua. Ya no es habitable, aquel mitjo. Pero, eso de pasar por un jutjat, para ser un desausi legal com mana la ley, es que, pero, pero de qué es pensan, pero, home... Pero, eso es cuando... Es un pis, pero no sé mentirí, usted se ha incumplido la ley para vivir con los morts. Y usted está vivo. Yo no estoy vivo, que estoy que le enseñe a los papeles, estoy muerto. Bueno, eso ha estado un error administrativo. Pues ya está, pues, con eso me puedo apoyar yo. Y usted se está aprovechando un error nuestro para vivir sin pagar. No, hombre, no, yo... Bueno, yo he pagado mientras he pudo. Es que estoy en atur, hombre. A mí tú ha ido al Paco. Ah, el Paco. Está el Paco. El Paco... El Paco ya está detingut. Qué dios, hombre. Es el integrador de aquí, del cementiri, ¿no? Es cómplice necesario. Ah, vaya, hombre. ¿Y vos qué? ¿Qué faremos ahora? Se habrá de ir a pudrir en otro lugar. Adiós.